Estas son las noticias del Barça, bienvenidos a las Barça News, la 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 la, esto empieza ya, alright, venga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, conocidas últimamente como las Barça News, las del la 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 la. Sinceramente no quiero que me las cambien porque son las de toda la vida. Empezamos ya a hablar un poco del Barça, la actualidad de información, muchas cositas que van, que vienen fichajes, aquí estamos informando de la mejor manera posible acerca de este mercado de fichajes tan loco por parte del Barça y por eso quería daros antes de empezar las gracias porque estamos en tendencia a día tras día con estos vídeos, con esta información, estéis apostando y confiando en esto porque damos la información de la mejor manera posible y de verdad es de agradecer todo vuestro apoyo, que nunca lo digo y siempre lo pienso, además también te digo que si no lo has hecho te agradecería muchísimo y yo creo que deberías hacerlo para que este vídeo empiece como es debido, que es suscribirte al canal, te puedes suscribir justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, que estés informado de todo y demás, suscríbete, que no tardas nada y dicho lo cual empezamos ya a hablar del Barça. Me ha salido un gallo, bueno no pasa nada, empezamos hablando del entrenamiento del Barça que ha tenido hoy para algunos futbolistas sesión doble, luego lo comentamos pero por encima de todo han sido protagonistas Arthur Melo y también Ricky Puig, Arthur cumplía 23 años ayer y lo han celebrado el entrenamiento y Ricky Puig cumplía 20 años en el día de hoy, ambos protagonistas con collejas y demás estilo Barça en cuanto a celebración de cumpleaños en los entrenamientos, hay cosas que no cambian ¿no? como la noticia del Barça. Además también hay que decir que Messi sigue sin entrenarse con el resto del grupo y que no llega al partido contra el Athletic Club de Bilbao, a estas alturas de semana si Messi no se entrena con el resto del grupo no llega el viernes ni de casualidad, está ya descartado, es que lo puedo contar por descartado, no me gusta mojarme demasiado con estas cosas, pero vamos que es que si no ha entrenado hoy es que no llega a ese partido ni de casualidad. Hablamos también acerca de Ricky Puig, el cual como lo he dicho cumple 20 años, ha dicho que está preparado para asumir nuevos retos y responsabilidades, dejando claro quizá que una sesión es lo que a lo mejor le viene para esta nueva etapa, parece que tiene ya 20 años Ricky Puig, tiene cara de niño pero 20 años, son 20 años y yo creo que debe probarse en la élite, en el Barça hay diferentes pues versiones, diferentes posiciones respecto a la salida de Ricky Puig como seguido, es cierto que fuera del Barça hace frío y más un futbolista tan estilo Barça, pero realmente Ricky Puig necesita crecer, necesita minutos de calidad en un equipo en condiciones y si el Barça finalmente no se los puede dar, se podría dar esa salida. Yo desde aquí como rayista, ya sabéis que soy el Rayo Vallecano, pues de aquí pido a Ricky Puig, que se está pensando en su salida, que se venga por el Rayo Vallecano, que aquí le aceptamos con los brazos abiertos. Así que a ver qué pasa en el Barça, valorándolo de verdad, acerca a ver qué pasa con Ricky Puig, yo sinceramente pienso que la salida como cedido está más que probable y a ver qué es lo que sucede, 20 añitos tiene ya y madre mía y tiene cara de niño, no los aparenta. Por cierto, el entrenamiento de hoy ha sido llamativo que Frenkie de Jong y Todibo han entrenado al margen del equipo, la gente diciendo madre mía, Frenkie de Jong no va a ser titular en el primer partido, pues bueno, desde aquí tenemos que decir que calma la vida con calma, como dice la canción, porque realmente Frenkie de Jong simplemente tenía molestias después de esta pre-temporada, está un poco sobrecargado y ha entrenado al margen con vistas de estar bien para ese partido contra el Etic Club de Bilbao. Así que no es para nada lesionado ni nada, simplemente molestias y por eso ha entrenado al margen. Hay que decir que seguramente se ha titular en ese partido, que seguramente con lo que ha estado probando Ivalverde ha sido con Busquets, con Frenkie de Jong y con Rakitic. Así que es el once más o menos probable para el mediocampo que se espera Busquets de Jong Rakitic. Veremos a ver con qué sale contra el Etic, pero es lo más probable. Además también añadimos que ha habido jugadores que han tenido hoy sesión doble de entrenamiento, no es porque estuvieran castigados, sino porque se están aclimatando al resto del equipo. Hablamos de gente como Coutinho, como Arthur Melo y también como es el caso de Arturo Vidal y Junior Firpo. Llevan menos tiempo entrenando con el Barça, volvieron más tarde de las vacaciones y Ernesto habrá dicho oye, a currar chavales por la mañana y por la tarde a entrenar, cosa que el resto de la plantilla no ha hecho Coutinho, Arturo Vidal, Junior Firpo y también el propio Arthur Melo, sí lo han hecho en el día de hoy. Tocaba currar, bueno, más cosas que comentamos también, que Neto, portero del Barça, se ha operado en el día de hoy del escafo y desde su brazo izquierdo. Hay que decir que Neto estará cerca de 6 a 8 semanas de baja después de esa operación, lo ha confirmado el Barça, ese tiempo de baja por parte del portero brasileño. Así que Iñaki Peña tendrá que sacar la gestión del jugador verde como segundo portero tras la lesión de Neto y su operación. Y hablamos ya del tema Neymar, Coutinho y demás, pero antes de seguir tengo que pedirte que te pases por mi Instagram, arroba david barra bajera, más contenido, más información, más todo, pronto haré un preguntas y respuestas por allí. A veces también hacemos directos, sorteos, de verdad, pásate, tienes enlace aquí debajo en la descripción de mi Instagram. Y ya se hablamos de Filipe Coutinho que de momento no sabemos qué pasará con su futuro. Lo cierto es que se habla del Bayern de Múnich como posible destino, que preguntaron por el Ili Vaz y según la prensa alemana la propuesta del Bayern de Múnich al FC Barcelona con Filipe ha ofrecido exactamente lo mismo al Barça por Coutinho. Cesión dos años y luego opción de compra no obligatoria. El Barça ha dicho que eso, que bueno, Gracia no le hace, salvo que Neymar llegara como cedido al equipo culé, cosa que parece que no se va a producir, pues lo de la cedida de Coutinho como cedido al Bayern, Gracia no les hace. Prefieren dinero para fichar a Neymar a no ser que llegue Neymar como cedido, cosa que de momento no se está contemplando. Además también parece que el contrato que le han ofrecido a Coutinho, según informa Bill, está por debajo de lo que cobra en el Barça, porque actualmente el jugador que más cobra del Bayern es Nevandowski y cobra menos que Coutinho, por lo tanto la cosa está muy lejos de eso de que Coutinho se va a ir al Bayern y tal, muy, 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 muy improbables, algún cambio de plan es muy loco y tal, de momento no se va a marchar al Bayern, solamente le queda la vía PSG. Hoy se ha hablado, por cierto, que estaban sus agentes en París para negociar con el PSG, pero no ha sido así, ha confirmado en un mundo deportivo que ha desmentido a su agente Kebas Horachan esa información, si es cierto que estuvo en el día de ayer Bertonucci, que no es otro que el propio socio de Kebas Horachan, agente de Filipe Coutinho, pero aún así no han intercedido en esa negociación entre Barça y PSG por Neymar, la que se ha producido en el día de hoy para acercar posturas, de momento ya sabemos que las posturas siguen estando lejanas, pero bueno, más o menos la cosa se ha desencallado, la cosa ha empezado a fluir y en los próximos días seguiremos teniendo nuevas informaciones, según asegura Globo Sportet, de esta negociación que ya ha empezado a producirse. El Barça espera que Neymar Junior, con estas ganas que tiene de salir, pues facilite toda esta operación, pero de momento no sabemos qué puede pasar. Neymar sigue en Portugal, disfrutando unos cuantos días de playa, despensa de lo que pase con su futuro, el Barça después de esta reunión que ha tenido con el PSG y de empezar con estas negociaciones podría reunirse con Neymar en los próximos días para contar un poco cómo está la situación y las probabilidades que tiene de que se dé su fichaje por el equipo culé. Neymar prefiere ir al Barça, prefiere ir antes que al Real Madrid, pero aún así prefiere salir por encima de todo del PSG. Neymar quiere irse si pudiera al Barça mejor y si no, pues a lo mejor plantearía la opción de fichar por el Real Madrid. De momento se está negociando y se está avanzando en esta operación, así que veremos a ver qué es lo que sucede respecto al futuro de Neymar y demás, pero es actualmente cómo están las cosas. Comenta Raku, por cierto, que de momento la opción más probable para que se dé la salida de Neymar es que entre Coutinho y Rakitic en la operación más dinero. Mundo Deportivo decía que Rakitic no iba a entrar, pero Raku sostiene que sí, Coutinho y Rakitic más dinero. Es la única propuesta que entres al PSG de todas las que ha hecho en el Barça en el día de hoy. El resto han sido descartadas, como por ejemplo la cesión con opción de compra y también ofertas en las que solamente incluía Filipe Coutinho. El PSG ha descartado, todo así de momento se plantea esa con Rakitic en la operación. Semedo también quería el PSG que entrara, pero el Barça ha dicho que no, que con Semedo se quedan sí o sí. Y el Barça también lo que ha hecho con el PSG es pedirle un poco informes de las lesiones, lo comenta Sport, que el Barça le ha pedido al PSG en esas cuatro horas de reunión, que le comenté un poco cómo está físicamente Neymar Junior. El Barça tampoco quiere volverse loco y fichar a Neymar y que luego se lesione y por eso se ha complicado un poco todo. Así que veremos a ver cómo avanza todo. El Barça podría venirse con Neymar en los próximos días para contarle cómo va esta operación. Hay cierto optimismo. De momento las partes han empezado a negociar, lo cual es positivo. Antes ni eso, no estaban ni sentándose en la mesa para hablar acerca del traspaso de Neymar. Y veremos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, el que podría perjudicar la llegada de Neymar es a Dembeleu. Y lo hemos visto bastante sonriente con Griezmann en el coche, un poco disfrutando de la vida. Veremos a ver cómo acaba todo esto, qué pasa con Dembeleu, que en principio tampoco entrará en esta operación y Neymar buscando su salida. Además también Maswell, miembro de la dirección deportiva del PSG, que se ha marchado, antiguo jugador del Barça por cierto, se ha marchado del PSG, vuelve a Brasil como ojeador y por eso Neymar ha perdido un apoyo más en la directiva del PSG y vería más claro que nunca esa salida. Y cerramos hablando de más salidas porque es que puede que la encantada del Barça también encuentre diferentes jugadores que se marchen más allá de Ricky Puch. Saber Ruiz tiene que tomar una decisión y también Carles Pérez. Podría quedarse uno de los dos en el primer equipo buscando una posible salida. Veremos a ver si como cesión con Oriol Busquets pasaría algo parecido, también se marcharía seguido. Y habrá que ver qué pasa con Juan Miranda. Se habla de que el Marsella está llamando a su puerta también con una cesión más opción de compra después de la misma Zubizarreta, antiguo directivo del Barça, también jugador, está intentando fichar a Juan Miranda para el Olympique de Marsella. Veremos a ver cómo acaba todo. La Masia puede producirse un éxodo brutal este verano de jugadores. Y esto es básicamente lo que ha pasado hoy referente a este FC Barcelona. Así vienen hoy las Barça News. La, 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 la. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y por supuesto suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Para más por redes sociales. Acuérdate, enlace aquí abajo en la descripción. Y nada más que decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. El tema Neymar se activa, el tema Neymar se calienta. Veremos a ver cómo acaba la cosa. Por supuesto, que duda cabe, informaremos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Invincible